Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer vlog y el último, tal vez, aunque bueno, hace mucho hice unos como vlogs estando en mi país todavía, pero este, nada así de vlog de mi día o cosas así o como es mi día, pero bueno, de vez en cuando todavía me siguen como pidiendo, preguntando que haga vlogs de mi día, y este, siempre les digo que realmente no hago nada interesante como enseñárselo al mundo, pero bueno, a ver qué tal sale este vlog, es temprano, bueno, temprano, no es temprano, o sea, es la mañana todavía de este día y es por eso estoy así y de hecho hoy ni siquiera planeo Mike y Armenia por el estilo y ese, y tampoco voy a terminar este vlog muy noche o cosas así, este, pues tal vez en la tarde, en algún momento, pues vamos a ver qué tal sale. Este, este vlog solamente lo estoy diciendo para que ustedes vean que realmente mi día a día es muy normal, ¿no? Este, no soy la reina de Inglaterra, no tengo, este, yo qué sé, citas, visitas, ¿no? Y este, no, no me la paso viajando o viendo a la gente o cosas así, digamos, este, pues un día muy normal, pero pues vamos a ver qué tal nos va. Y este, mi hija, pues está tomándose su lechita, ahorita le voy a desayunar porque yo ya desayuné con mi esposo, todavía tengo un poquito de café, así que me lo voy a tener. Hoy toca cambiar la ropa de la cama y lavarla también, este, limpiar la casa. Díganme que no estoy sola en este asunto, este, no me gusta hacer el qué hacer, pero pues no soy millonaria, no tengo sirvientas o gente que me pueda ayudar o hacer todo este tipo de trabajo, así que pues me toca hacerlo, este, yo, bueno, mi esposo también lo hace cuando, cuando está en casa, así que bueno, voy a cambiar la ropa de la cama y ahorita la llevo a lavar y luego voy a limpiar, trapear y todo esto. ¡Gracias! 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 Ya he hecho toda la ropa a la lavadora, ahorita la conecto, nomás quería enseñarles que sigo usando estos discos que compré en AliExpress, también los voy a echar, o sea, son para desmaquillar, o sea, para quitar el maquillaje. Obviamente uno puede usarlo para lo que uno quiera, este, yo los uso para desmaquillarme y, este, siempre los lavo, siempre que lavo alguna cosa, sea ropa de la cama, nuestra ropa, este, siempre los lavo, así que los lavo como dos, dos, tres veces a la semana y, este, aunque siempre después de desmaquillarme los lavo con jabón, pero me gusta también lavarlos en la lavadora porque, pues, siento que también, este, la lavadora los lava, digamos que como más, más a profundidad, por así decirlo, este, los deja más limpios, aunque, pues, pueden ver que no se ve tan sucio, este, lo lavé anteayer, me parece, este, los lavé más bien, porque uso uno para la cara y otro para el maquillaje de los ojos, y, pues, nada, entonces hoy toca también lavar esto. Quiero pensar que el color de mi playera no ayuda en este video, pero, pues, es el, la ropa que, que traigo el día de hoy, ¿verdad? Y, pues, nada, ahora toca limpiar el baño, ya le eché aquí unos químicos, digamos así, este, deje por un rato y, pues, ahora hay que, pues, quitar los baratos. Bueno, no sé, puede que a alguien de ustedes, este, le interese qué, qué productos uso, por así decirlo, para, para limpiar el baño. Normalmente, bueno, últimamente, compro este Harpik para la taza del baño, lo he hecho y lo dejo ahí, es como un líquido azul, también sirve para los lavagos, cuando tiene, como, suciedad, digamos, este, por, por que cae el agua, ¿no? Como sarro, digamos, pero, bueno, algo así, ¿no? También sirve esto, este, normalmente es lo que uso para, para los lavados, y también uso, pues, como aquí dicen Ajax, en lituania decimos Ajax, puede que, en inglés, debería de ser Ajax, Ajax, no sé, como digan en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, bueno, pues, son los productos que uso para limpiar el baño. ¡Gracias! 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 Veo, độ de trapear, este, de trapear y todo esto, y me acordé que, este, quiero subir un video, este, voy a empezar a subir, para que se suba, para, ay, ¿cómo se llama? Para programarlo y, este, tenerlo ahí, así que eso es lo que estoy haciendo, en lo que termina de, ah, de lavarse la ropa, ya, ya casi termina, casi se apaga la, la lavadora, y este, nada. Un par de minutos de esto. Curioso por así decirlo, ya acaba de lavarse la ropa de la cama este, es que en México, no digo que toda América Latina, porque pues no sé, no me gusta, ¿verdad? Este, aquí el limón, ustedes, este, o sea, para ustedes el limón es el verde, el chiquito, digamos así, y para los lituanos limón, o sea, palabra limón la ocupamos para el limón amarillo, el que es más grande, y aquí, este, según yo lo tengo entendido, que este, para ustedes es lima, bueno, al menos para algunos, no digo que para 100 millones de personas que viven en México, ¿verdad? Y otros tantos que viven fuera de México, pero tengo entendido esto, ¿no? Y entonces, para los lituanos, este, lima es el limón de acá, o sea, el verdecito, y este, limón es el amarillo, que para ustedes no es limón. Bueno, espero que me haya explicado, pero bueno, este, sigo tomando mi agüita y voy a tender la ropa de la cama. Bueno, hoy toca cocinar y, este, voy a hacer pollito, aquí lo tengo, lo tengo, este, lo voy a sazonar, también quiero preparar unos hongos, o sea, como una salsa, por así decirlo, de hongos, y tengo papitas, así que las voy a, las voy a cocer, este, el pollo creo que lo voy a sellar en, en sartén, para empezar, para que tenga, o sea, para que esté así como, no sé, rico, me gusta, así, y este, y luego igual y este, lo echo al horno por un ratito, unos 20 minutitos, o así, para que termine de, de cocinarse, y nada, este, eso es lo que vamos a comer el día de hoy, y este, apenas son como las 12, ya me cansé, pero bueno, lo bueno es que sí me gusta cocinar, así que bueno, digamos que no sufro tanto, pero bueno, este, voy a ver qué, qué condimentos le voy a poner al pollo, obviamente la sal, pero pues, vamos a ver qué le pongo más, no sé si pimienta negra, o voy a poner el condimento, es el lituano, que tengo, que es este, bueno, no sé si sea el lituano, pero se vende en Lituania, se llama Santa María, es, o sea, la marca se llamaba Santa María, y este, y el condimento dice que es condimento mexicano, o a la mexicana, para, para pollo, pero pues lo pueden usar realmente, este, por si algún día van a Lituania y lo encuentran, para la carne también, para el pescado también, así que, es una mezcla de, de diferentes, este, especias, así que pues, no sé, sabe rico y no sabe picante, a pesar de que muestra de que lleva chile, este, sí lleva chile a lo mejor, pero este, pero no pica, y este, da buen sabor a lo que sea. Esta comidita de hoy, pollo listo, honguitos listos, aquí la papa, un poquito como que fea, pero bueno, pues ni modo, es lo que hay, aquí la comida de mi hija, a ella no le gustan los hongos, ni la piña, por ejemplo, así que ella nomás va a comer pollito con jitomate y, y papa, pero pues es más que suficiente para ella, y pues nada, si, si alguien de ustedes está comiendo en este momento, pues... Bueno, y ahora lo que sigue, y lo que sigue para mí, es el trabajo, tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, para que vean, mis días no son muy interesantes, que digamos, este, pero a veces sí tengo demasiadas cosas que hacer, como para poder grabar, por ejemplo, o poder editar y todo esto, pero es nada, este, me voy a preparar un cafecito y voy a trabajar. Bueno, lo que mi computadora se prende, es que mi computadora es viejita, o sea, sí se prende todo, pero se tarda en hacer algunas cosas, este, aunque tengo una nueva, no sé si les pasa, pero este, luego, este, siempre me pasa, siempre que tengo una nueva computadora, me tardo, o sea, tengo muchas ganas de tener una nueva computadora, pero me tardo en usarla, y este, no sé, como que no sé, pero bueno, en lo que se, se prende todo, este, me voy a quitar el esmalte, porque está, está ya horrible, este esmalte de rosita que me están viendo, o han estado viendo el día de hoy, no sé cómo se llame, porque no sé dónde esté, pero este, me lo envió Ibelis, desde Holanda, y este, en el último paquete que me envió, y este, pues nada, entonces este, digo, pues luego yo aprovecho, digo, en lo que, en lo que la computadora hace sus cosas, yo aprovecho para, para hacer yo mis cosas. Se ha de preguntar por qué he estado trabajando en mi cuarto, y no sentada en una silla, es porque me duele mucho la, la espalda, o sea, este, si yo me sento en una silla, no me recargo, digamos así, y este, entonces me empieza a doler demasiado la espalda, por eso este, me acomodo en este cuarto, pongo las almohadas, y este, pues, en mi computadora, en mis piernas para, para trabajar, y así me duele menos la, la espalda horas después, porque luego si son horas, literalmente, este, cuando digo horas, no significa una hora o dos, este, luego me toca trabajar, yo que sé, este, si, si, si bien me va, o sea, si mi esposo me puede apoyar en esto, este, o sea, estar con mi hija, regresa a buena hora y todo esto, y este, ¿por qué no me deja estar en la computadora? Entonces, este, pueden ser seis horas así, este, sentada, no digo que sin palabra, pero, este, pero sí, entonces, pues, me acomodo mejor en este cuarto, y, este, y así puedo hacer más cosas sin pensar en el dolor de la espalda. Sigo trabajando, pero para que mis ojitos descansen a dos minutitos, me pinté las uñas con otro esmalte, lo cambié, o sea, el que tenía y el que quité, lo cambié por este, que también es de la misma línea de Essence, dicen que es Quick Dry Gel, y es el número 41, Big City Wipes, es como color café, como bronceado, digamos así, no tengo, ahora sí que no tengo nada parecido, y el otro que, este, creo que les dije que no me acordaba de cómo se llamaba, que es este, es el número 30, Get Ready, y sí se secan muy, muy rápido, eso es lo que me gusta de ellos, este, y por ejemplo, el día de hoy, que está como que frío el día, salió un poquito el sol, pero, está frío el día, y aún así se secó este esmalte, el cafecito, en este caso, este, muy rápido, así que, eso es lo que me gusta, porque yo realmente no tengo mucho tiempo, así como para estar aquí, 40 minutos, esperando a que se me seque el esmalte, ahora sí que, no, tengo que aprovechar cada minuto, y hablando del tiempo, pues, creo que mi hija no tarda en despertar igual, y en otra, otra media hora, puede ser, 20 minutos, es que uno nunca sabe con ella, sinceramente, así es, ella puede dormir una hora y media, una hora y cuarto, puede dormir dos horas, tres horas, o sea, más de tres horas nunca duerme, pero, este, sí, o sea, nunca, uno nunca sabe, por eso, tengo que aprovechar cada minutito. ¡Gracias! Este primer y, de seguro, último vlog, y, este, pues, espero que les haya sido, o haya parecido entretenido de alguna manera, voy a esperar a que mi hija se tome su leche, está viendo a la masha y el oso, y, este, y, pues, de seguro vamos a jugar más al ratito, o un ratito, luego vamos a ver qué vamos a cenar, y, pues, el día se acabó, ¿verdad? Y, pues, nada, entonces, si les gustó este video, por favor, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta debajo de este video, porque esto ayuda a llegar a más personas aquí en YouTube, comenten cosas bonitas, y, pues, nada, gracias por verme, por ver este video, y, pues, les mando muchos besitos. Bye.